Bueno, aquí tenemos un aparato de fabricación casera con un motor de desagüe de una lavadora. Esto se usaba para hacer trabajos de marquetería. Hace mucho que lo fabriqué. Bueno, ahora está roto de haberse caído, está un poquito sucio de estar por ahí tirado. Y esto pues salía un pelo de marquetería redondo por aquí, donde ponías la tabla y la ibas cortando. Y el juego iba con una biela, aquí un juego de biela, un par de lavavos un poquito roto, pero podemos ver más o menos cómo era el funcionamiento. Andando el motor, ahora manualmente, pues hacía así y circulaba de esta manera. Así moviendo el motor, el pelo iba enganchado aquí con este tornillo. Lleva puesto ahí, esto es todo con materiales reciclados. Como podéis ver, estos son enganches de las fichas de corriente eléctrica. Y ahora andaba, subía y bajaba el pelo a una velocidad que llevaba un regulador de velocidad, para darle más o menos velocidad. Y este era el juego que hacía, por si le sirve de ayuda y de idea para alguien. Y nada, está todo de fabricación, está un poquito desarmado de haberse caído al suelo. Pero bueno, la idea es esa. Espero que le sirva de ayuda a alguien.